Éxtasis. La película inicia con una boda entre Joseph y María. Ya estando en la iglesia, se juran amar eternamente, juran estar en las buenas, en las malas, en la salud, en la enfermedad, consuman el acto matrimonial, pero lo que no sabía Joseph es que María fingía sus orgasmos. Y empezaron a tener problemas, ya en el psicólogo, María le dice delante del psicólogo a Joseph que ella nunca tuvo un orgasmo. Eso le choca bastante a Joseph, se queda sorprendido porque ella jamás le había dicho tal cosa. Y Joseph no sabe cómo reaccionar. Le choca bastante, en casa también no sabe qué hacer, los días pasan, pero María le dice que a Joseph le ama y que de eso no tude. Pero Joseph se va de todos modos a su trabajo y en su trabajo encuentra a sus amigos espiando a un doctor. Y sus amigos le dicen que el doctor es un especialista en el sexo y que las mujeres entran y salen de su consultorio. Y le dicen que vea, pero Joseph dice que no y se retira. Ya en el carro, Joseph le dice a su amigo que le hable un poco más de ese doctor. Su amigo le responde diciendo que ese doctor tiene un implante. En la noche, Joseph y María deciden ir a una fiesta familiar, pero María no se siente bien, decide estar sola. Joseph la encuentra queriendo hablar con ella, pero María se niega a hablar. Entre besos y besos deciden pasar un momento juntos. Al día siguiente, con el psicólogo, las cosas se empeoran. Joseph explota de cólera y le saca en cara a María. ¿Por qué ella es así? Empiezan a tener problemas fuertes. María se va. Le deja a Joseph solo. Ya en su trabajo, Joseph recuerda la otra vez que sus amigos le habían dicho que mire por el telescopio al doctor. Decide hacer los casos y lo hace. Empieza a mirar el consultorio. Pero para su sorpresa, y con lo que no se esperaba, es que María estaba entrando a ese lugar. Se queda sorprendido. Sin saber qué hacer. Preguntándose cuándo pasó eso. Y ese día, Joseph no vuelve a casa. Decide pasar la noche fuera de casa. Joseph, esa noche, regresa a casa. Decidido a reclamarle a María. María, porque le vio entrar al consultorio del doctor. Le dice que él es su esposo. Que le cuente. Y a María no le importa nada. Simplemente le dice, no me importa que seas mi esposo. Y le dice a Joseph con las palabras en la boca. Y Joseph no sabe qué hacer. Al día siguiente, decide ir donde el doctor. Molesto. A reclamarle. A decirle que le vio con su mujer. Y el doctor simplemente le calma diciendo estas cosas. María ha estado en terapia normal siete años. Tres terapistas. ¿Qué terapia crees que va a funcionar ahora? Le dice también que el sexo consciente, integrado físicamente y emocionalmente, es una manera de curar al ser humano. Joseph se queda callado. No sabe lo que está escuchando. Y el doctor también le dice que el éxtasis cura al inconsciente. También una mujer cura al hombre. Joseph después de escuchar esto, no sabe qué hacer. Porque es algo nuevo para él. Y el doctor simplemente le dice que las cosas van a empeorar. Que María no va a mejorar. Y él simplemente se va diciéndolo que lo deje en paz. Ya en la noche, Joseph decide ir a casa. Y se da cuenta que las cosas con María no andan bien. Que lo que dijo el doctor se está cumpliendo. María cada vez está más grave mentalmente. Y Joseph, sin pensarlo más, decide ir al doctor. Y le pide que él sea su alumno. Que le enseñe todas las cosas que él sabe. Y el doctor simplemente accede a la petición de Joseph. Y le dice que le va a enseñar todo lo que sabe. Y como primera lección, le pregunta. ¿Saben si María tuvo un orgasmo? Y Joseph le pregunta. No, creo que no. Bueno, creo que no conmigo. Y el doctor le dice. Ni con nadie, Joseph. María es frígida. También le pregunta. ¿Te haces el amor? Joseph sorprendido le pregunta. ¿Qué es eso? Y el doctor le dice. Que si se masturba. Y Joseph le dice. No, no. Eso no lo hago. El doctor también le dice. Que eso debe cambiar. Y le dice. ¿Cómo le vas a hacer el amor a alguien? Si no te lo haces a ti mismo. Ya como última sesión de clase. Le dice que en la noche. Con María. En la cama. La abrace. Le hable de cosas íntimas. Y que cuando duerman. Y que cuando duerman. Lo abrace. Hacia el lado derecho de la cama. Y esa posición se llama. La posición de crianza. Joseph decide pasar la noche con María. Y en su segunda sesión de clases. El doctor le pregunta. ¿Cómo te sientes con tu cuerpo? Y Joseph le responde. Bien. Bien creo. El doctor le dice. Mira Joseph. Cualquiera que no acepte su cuerpo totalmente. Jamás va a experimentar el éxtasis. Ni podrá lograr que otro lo experimente. Y como última enseñanza de esa clase. Te dice que practique con María. La caricia de la dicha. Si consiste en tocarla suavemente. En ser cariñoso. En tocarla de los pies hasta la cabeza. Y le advierte. Que no tenga intimidad con María. A menos que ella se lo pida. Y en su tercera sesión de clases. El doctor le dice. Que hay nueve niveles. Llamados movimientos. Que la mayoría de los varones. Solo conocen cuatro. Y que entre los movimientos. Cinco y nueve. Se da la verdadera cura. Que para llegar a estos movimientos. Joseph debe practicar. Con responsabilidad. Los ejercicios que el doctor le va a decir. Y le advierte. También le dice. Que la única manera. De satisfacer a una mujer. Y a uno mismo. Es teniendo el control total. De su eyaculación. Y Joseph. Le dice. Te haré caso. Porque quiero amar a María. Y empiezan. Con sus ejercicios. El doctor. Le sigue dando clases a Joseph. Y en esta sesión. Le dice. Que use uno de sus dedos. Y que se tape una parte de su nariz. Y que respire profundamente. Joseph le hace caso. Y el doctor le dice. Que una vez que respire profundamente. Aguante la respiración. Lo más que pueda. Joseph. Decide. Compartir lo aprendido. Con su amigo. Y su amigo le dice. Como uno puede hacer estas cosas. Y Joseph. Simplemente. Se ríe. Por otra parte. María. Se encuentra. Con su psicólogo. Y le dice. Que está feliz por Joseph. Porque está teniendo un cambio. Pero que María no sabe el motivo. Pero que se siente feliz por él. Que está muy contenta. Porque él está cambiando. Y en su cuarta sesión de clases. El doctor le dice a Joseph. Que practique. Unos ejercicios. Que él le va a decir. En María. Joseph esa noche. Decide. Hacer caso al doctor. Empieza con los ejercicios. Y. Le dice. Que llegado. Ese momento. Jamás. Rompa. Contacto visual con María. En todo momento. Tiene que estar con ella. Y que su papel principal de Joseph. En ese acto. Es de. Curar a María. Que todos los abusos. Y las heridas. Que ella. Reprimió cuando era niña. Están en ese punto. También le dice que. Tomará un poco más de tiempo. Liberar todos. Esos recuerdos. Que ella. Tiene. María empieza a sentirse rara. Y María. Se pone a llorar como una niña. Joseph se queda a su lado. Y él empieza a hacer sus ejercicios por su cuenta. Al día siguiente. Joseph va donde el doctor. Y le dice. He estado haciendo mis ejercicios por mi cuenta. Y siento esa energía del que me hablaste. El doctor le responde. Que ya está listo. Y que tiene luz verde. Para que tenga intimidad esa noche con María. Y él le responde. ¿Y qué me dices de los nueve niveles del orgasmo? El doctor le responde. Luego no te preocupes por el orgasmo. Para María llevará mucho tiempo. Pero para ti está prohibido. Joseph sale de la casa. Diciendo. Siento el amor. Me amo a mí mismo. Me amo a mí mismo. Me amo tres veces al día. Me amo. Y antes de llegar a casa. Decide hacerle una sorpresa a María. Sin saber que María le tenía otra sorpresa. Una vez que ya en el cuarto. María empieza. A amarrar. A Joseph. En la cama. Joseph le dice que no le gusta la idea. Que se siente incómodo. Pero María. No la escucha. Y simplemente termina de amarrarlo. Y decide dar rienda. Suelta. A sus deseos. Joseph le suplica. Le dice que no puede eyacular. Que no debe eyacular. Pero María le dice que le tenía tantas ganas. Que hace caso omiso. Y simplemente. Hace. Que Joseph. Eyacule. Después de lo ocurrido. Joseph decide ir al doctor. Y contarle lo que pasó. El doctor le da las últimas instrucciones a Joseph. Y le dice. Que tiene que hacer el amor con María. Y una vez que terminen de hacerlo. Joseph. Tiene que hacer los movimientos. Del 5 al 9. Y estos movimientos. Consiste. En que Joseph. Tiene que agarrar a María. De su cuello. Con la mano. Precisamente. Entre la cuarta. Y quinta. Vértebra cervical. Y que comience con los movimientos. Y que respire lentamente. También dice que la energía. Sigue a la conciencia. Joseph sigue los pasos. Y María. Empieza a entrar en trance. Y recuerda. Que su papá. Abusaba de ella. Cuando era niña. María no puede más con eso. Empieza a recordar todas las veces. Que su papá. Lo visitaba al cuarto. Cuando ella. Era niña. Y simplemente. Al no poder más. Se desmaya. Joseph. Llama a la ambulancia. La ambulancia. Se lo lleva a María. Al hospital. Y Joseph. Sentado. Pensando. Que pasó con ella. Simplemente. El doctor llega. Y le dice que. María. Sufría abusos. De parte de su papá. Cuando ella. Era niña. Joseph. Sin poder más con eso. Simplemente. Se queda callado. Y. Y el doctor. Le da de alta a María. Joseph. Se la lleva. En el carro. No se dice nada. Simplemente. María está llorando. Joseph. No puede creer. Con lo que ha escuchado. Y. Ya. En la cama. María. No quiere. Que Joseph le toque. Porque. Recordó. Todo lo vivido. Con su papá. Y tiene miedo de él. Simplemente. Se aleja. Cuando él intenta tocarla. Joseph. Simplemente. Se echa de lado. Y descansa. Junto a ella. María. Decide contarle la verdad. A su madre. Pero ella se niega a creerle. Y entonces. Simplemente. Decide irse. Para no discutir con ella. Ya en la noche. María le dice a Joseph. Que no está bien. Que compartan la casa. Mientras ella está en ese estado. Que no se siente segura. Con él en la casa. Y que debería buscar un cuarto. Y que mientras eso pasara. María se quedaría a dormir. En el cuarto. De las visitas. Joseph se queda pensando. Y al día siguiente. Decide. Ir a buscar su cuarto. Y logra encontrar un lugar. En donde se quedara. Los siguientes días. Ya en su cuarto establecido. Joseph. Piensa. Que más puedo hacer. Para ayudar a María. Y al día siguiente. Joseph va donde el doctor. Y le dice. Que más puedo hacer. Para ayudar a María. Y el doctor es bien tajante. En su respuesta. Y le dice. Que nunca se trató de María. Que él no ama a María. Que siempre se trató de él. Y que quiere moldearla a su gusto. Que quiere hacerla algo para él. Y solo le ha demostrado. Que haría cualquier cosa. Porque eso pasara. Y también le dice. Que su enfoque con María. Es una distracción. De su propio miedo al abandono. Su propio vacío. Y termina diciendo. ¿Quieres ser el curandero? Primero cúrate a ti mismo. Joseph decide irse a su cuarto. A descansar. Y mientras lo hacía. Recibe una llamada. Diciendo que se trata de María. Que tendría que estar presente. En un lugar. En donde también María va a estar. Llegado el día. Joseph procede a ir a dicho lugar. Y se encuentra con María. Y no solo con María. Sino también con un grupo de personas. En donde todos. Se ayudan a superar las traumas que tienen. María empieza. Y le dice. Delante de todos a Joseph. Que desde que era una bebé. Hasta los 10 años. Amaba a su padre. Más que a nada en el mundo. Y la primera vez. Que mi papá. Abuso de mí. Era cuando mi mamá. Salió de viaje. Yo tenía solo 5 años. Y mi papá me dijo. Que era un juego normal. De papás y niñas. Y mi papá. Con frecuencia. Venía a mi cuarto. Por las noches. Y paró. Cuando tenía 12 años. Y le dice. Que su comportamiento. Que tenía. Era una forma de bloquear. Esos recuerdos. Y culmina diciendo. Joseph. Tenía que enfrentar. Mi propio odio. Me das mucho miedo. Pero es porque. Me hace sentir tan bien. Como lo hacía mi padre. Al día siguiente. Joseph. Decide ir. Una vez más. Donde el doctor. Y le cuenta. Lo que María hizo con él. Y el doctor le responde. Que solo. Hay dos salidas. En casos como de María. Una es que. Algunas. Deciden vivir. Como víctimas. Toda su vida. Y la otra. Es lo que hizo María contigo. Te miró a la cara. Y enfrentó su miedo. Y te dijo la verdad. Y ese camino. Es del bueno. Y a Joseph. Regresa a su cuarto. En donde le ve a su vecino entrando. A su cuarto. Y le dice. No es bueno para ti. Tener tantos orgasmos. Debes aprender a conservar tu jam. Y prolongar tu actividad sexual. Eso es bueno para ti. Y para tu esposa. El vecino. Sin saber de lo que está hablando Joseph. Solamente le dice gracias. En esta escena. Joseph. Camina en un parque. Mientras habla por teléfono. Y ve a María. Sentada en uno de los asientos. Simplemente decide acercarse. Y empieza en la conversación. Preguntándose. Cómo han estado. María. Le mira los ojos a Joseph. Y le dice. Si de verdad me amaste. Entenderás. Que necesitaba tiempo. Para separarte de mis abusos. Pero que aún me sigo despertando. Cada mañana. Con todas las pesadillas. Pero sabes que. Las enfrento. Joseph se queda callado. Y le responde. Diciendo. Si me amas de verdad. Déjame volver contigo. Se toman de la mano. Y de esa manera. Termina. Esta hermosa película. Que la verdad. Da mucho. Que aprender. Y también muchas cosas. Que nos hace reflexionar. Si te gustó. El resumen del video. No olvides. Darme tu like. Comentar. Y compartir. Nos vemos. En otros videos.